Este tipo de noticias en el marco del Día Nacional del Árbol, la agroindustria azucarera dio el banderazo inicial al plan de reforestación 2018. Este es un proyecto que arranca desde el 2011 en compañía del Instituto Privado de Investigación para el Cambio Climático, en donde se identifica la necesidad de poder apoyar a la conservación de la biodiversidad. Desde el 2011 a la fecha se han sembrado alrededor de 3.4 millones de árboles y el plan para el 2018 consiste en sembrar un millón de árboles más desde cuenca arriba, cuenca media y cuenca baja. Lo que se busca es que no haya un choque con la biodiversidad del lugar y así de esta manera podamos generar un ambiente totalmente natural. Parte de los proyectos de reforestación que nosotros apoyamos es para que la misma gente tenga árboles maderables o leña, porque si usan leña la idea no es solo que corten más leña sino que ellos mismos siembren sus propios árboles. Entonces es algo que ya hemos logrado en varios lugares, de que la gente pues sí use los árboles pero siembre más y entonces que no se pierda. Entonces esos son beneficios locales y directos para las comunidades. Pero hay otros beneficios más generales y aún también digamos con un beneficio más regional y de cuenca por el cuidado del ciclo del agua, por la parte de fijación de carbono, ver a qué tiene que ver con el cambio climático, cuidar la flora y la fauna. Cada zona tiene árboles especiales que se pueden reforestar. La zona de aquí tenemos, como lo dijo el ingeniero en su discurso, aripín, tenemos madre cacao, palo blanco, matiliduate, tamborío. Hay otro montón de especies que se pueden utilizar.